Música Amigos como esta en este video quiero enseñarles a hacer una linda maceta mis amigos de un león velo Primeramente mis amigos necesitamos una botella y le marcamos la mitad mis amigos Y también mis amigos le cortamos y le pintamos mis amigos en color amarillo Música Música Una vez pintada la botella la dejamos a mis amigos secar y ahora mis amigos vamos a necesitar lo que es moldes Estos los pueden sacar del internet e imprimirlo mis amigos o también mis amigos ustedes pueden dibujarlos Y pintarlos Pero yo mis amigos en este caso voy a utilizar lo que es moldes para hacerlos y dibujarlos en foams Y es mis amigos eso es decisión de usted Bueno mis amigos aquí voy a proceder a cortar cada pieza Música 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 Y ya cortada las piezas de león Procedo mis amigos a dibujarlas aquí en el foams Y si también mis amigos la cortamos Bueno primeramente voy a hacerle lo que es el pelito que tiene león En color café mis amigos también Le voy a hacer la carita en color amarillo Las orejitas en color naranja La trompita en color amarillo oscuro Y le voy a poner a mis amigos lo que es la nariz en roja Y le pongo a mis amigos unos ojitos Así que mis amigos empecemos Gracias por ver el video Gracias. 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 Mis amigos una vez ya armado las piezas de león procedo lo que es a pegarlo aquí en la botella con silicón y también mis amigos le hago lo que son las patitas sin foamy sin color café mis amigos y le pego. Gracias. 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 Gracias.